Les hemos dicho que esta pandemia de coronavirus es algo serio y hay estados como Arizona que en este momento enfrentan una difícil situación. Nos vamos hasta Tucson, allí se encuentra Regina Romero, la alcaldesa de la ciudad. Es además la única latina que está al frente de una de las 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos, de mayor población. Veían ustedes cómo esa curva avanza. Alcaldesa, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es la situación hoy en su ciudad con esta pandemia? Muchísimas gracias por invitarme y gracias por llamar atención a esta crisis que está pasando en Arizona. Aquí en Tucson, Arizona, estamos viendo más de 300 casos al día y en Arizona estamos viendo más de 3,000 casos al día. Es una crisis increíble. Lo que más me mortifica a mí es de que en una ciudad de más de un millón de habitantes, bueno, la ciudad en sí es 580,000 habitantes, pero la región es de un millón de habitantes. Que estamos viendo las camas de hospital de cuidado intensivo fluir de 6 a 20 camas disponibles en una región de un millón de personas. Que no estamos viendo suficiente inversión de FEMA y el gobierno federal para hacer las pruebas de coronavirus. Y que es una crisis increíble que está creciendo cada día aquí en Arizona. No tenemos la dirección estatal ni la dirección federal bajo el presidente Trump. Ahora, de recursos, porque leía que hay problemas en muchos estados por, se están agotando los materiales para los médicos, las mascarillas y los insumos para adelantar los exámenes. ¿Ustedes tienen lo que necesitan en Tucson? En Tucson, sí tenemos lo que necesitamos para proveerle a los doctores enfermeras. Lo que pasa, la crisis que estamos viendo aquí en Tucson, Arizona, es de que las camas de hospital disponibles es lo que tenemos muy poco. Como dije, para una región de un millón de personas, tenemos de 6 a 20, 23 camas, que es una crisis. También no tenemos el apoyo para las pruebas del coronavirus. Especialmente ahorita que necesitamos de hacer las pruebas y también seguir el contacto, ¿verdad? Que es tan importante para traer, para aislar a las personas, para que no sigan contribuyendo al contagio del coronavirus. Estas son las cosas que más nos mortificamos y es lo que más necesitamos ayuda. Decía el doctor Fauci que de pronto hay estados y municipalidades que van a tener que reconsiderar si cierran de nuevo. ¿Eso puede ocurrir en Tucson? Lo que hemos estado pidiendo al gobernador de Arizona es de que actúe de inmediato. Ha tomado mucho tiempo para poder actuar y tomar las medidas necesarias para proteger a los arizonenses. Somos los alcaldes y las alcaldesas en todo el estado que hemos tomado las decisiones difíciles, como por ejemplo hacer mandatorias los cubrebocas. El gobernador se rehúse a hacer los cubrebocas mandatorias en todo el estado. También le hemos estado pidiendo que cuando primero instituyó la orden de que la gente se quedara en casa, estamos viendo muchos menos casos. Ahora que estamos en crisis, ha tomado tiempo para tomar la decisión de volver a cerrar. La semana pasada cerró algunas cosas como los bares, los lugares de entretenimiento y los gimnasios, pero tiene que hacer mucho más y eso es lo que le estamos pidiendo a las alcaldesas y los alcaldes del estado de Arizona. Estamos pidiéndole, suplicándole que accione de inmediato, que cada día que espera son más de 3 mil personas que son contagiadas y cientos de personas que mueren. Alcaldesa, ¿qué le dice usted a los habitantes de Tucson, ya lo dije bien, de lo que viene? Hay muchos que no creen que esto les va a dar hasta que le pasa a algún conocido. ¿Qué les dice usted hoy a ellos y a quienes quieren ir a su ciudad? Les suplicamos a los tucsonenses que, por favor, usen los pasos necesarios que nos comprueba la ciencia que funcionan. Lo que nos comprueba la ciencia que funciona es usar cubrebocas, mantener su distancia física, lavarse las manos, quedarse en casa lo más posible. Y eso lo he estado diciendo desde los principios de marzo, cuando empezamos a ver el coronavirus aquí en Arizona. Y aquí en Tucson, Arizona, la gente está haciendo caso, pero tuvo que ver esta crisis que está afectando a sus hermanos, a sus parientes, a sus vecinos, para poder seguir estas instrucciones que nos da la ciencia, ¿verdad? Que nos da el CDC. Entonces, es lo que les suplicamos a los tucsonenses, que sigan las instrucciones, que cooperen, porque el coronavirus no le importa si estamos en Tucson o en Phoenix o en otra ciudad de nuestro estado. El coronavirus se pasa de ciudad en ciudad, de persona en persona. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nos estemos quedando en casa lo más posible, trabajando desde casa y manteniendo nuestra distancia física. Y sabemos, lo dicen las cifras de los CDC, los hispanos, los latinos, tenemos tres veces más probabilidad de contagiarnos de COVID, dos posibilidades mayores, dos veces más probabilidad de morir. Hay que tomárselo en serio. Alcaldesa Regina Romero, gracias por acompañarnos. La invitación a que sigamos lo que ocurre en Tucson, en Arizona. La invitación queda abierta para que regrese a directo a USA. Muchísimas gracias, te agradezco la invitación. Gracias.